Concluyeron las fiestas de diciembre y con ello los árboles de Navidad dejan de formar parte de la decoración de los hogares mexicanos. Algunos terminan quemados o tirados a la basura. Es por ello que la Comisión Nacional Forestal invita a la población para que depositen sus árboles naturales en los centros de acopio habilitados por el organismo. Es por ello que la Comisión Nacional Forestal invita a la población para que depositen sus árboles naturales en los centros de acopio habilitados por la dependencia. Elisabeth Munive, jefa de producción, dio a conocer su ubicación. Uno de ellos está ubicado en el vivero forestal Erasmo Góngora Tapia, en el kilómetro 15 de la carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan, en San Diego Socoyucan, en el municipio de Iztacuizla. Tenemos otro centro de acopio en la promotoría forestal localizada en Álvaro Obregón Sin Número, Colonia Giral, en el municipio de Tlaxco, y en la sede estatal de la gerencia de la Comisión Nacional Forestal, ubicada en Avenida Antonio Carvajal Número 14, en Santa María Cuitlapilco, en la ciudad de Tlaxcala. Indicó que estos árboles son transformados en abono orgánico o composta y son reincorporados al suelo manteniendo así su capacidad productiva en las áreas verdes de distintos municipios. Los centros de acopio recibirán los árboles navideños de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Maritza Hernández, Ahora Noticias.